Muy bien, vas a explicar unos movimientos de lo que es la coreografía muy básica Vamos a poner las manos aquí al lado de la cara y vamos a repetir cuatro veces Uno, dos, tres, cuatro Luego vamos a poner la cadera y vamos a hacer uno, dos, tres, cuatro Luego vamos a cruzar aquí Uno, dos, tres, cuatro Y como si estuviese llamando a alguien de un lado y llamó para el otro lado Y ahora voy a hacer un corazón con los dedos y voy a hacer lo, 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 lo Ese es el estribillo, muy simple, lo volvemos a repetir Cara, 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 cadera, 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 corazón, 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 corazón Llamo de un lado, llamo del otro y envío amor, 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 amor Doy una vuelta Muy bien, coloco los brazos aquí y hago Uno, dos, abajo, abajo, de lado, de lado, de lado, de lado, arriba, arriba Abajo, abajo, de lado, de lado, de lado, de lado Y uno, dos, tres, la cara, cadera, 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 corazón, 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 corazón Llamo de un lado, llamo del otro y envío amor, 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 amor Bien, me falta una pequeña cosa Que es para juntar estos movimientos después del movimiento de los brazos ¿Sí? Este Vamos a señalar A señalar Voy a abrir Voy a abrir Y vamos a ir en la estribillo Entonces quedaría así Brazos, 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 lado, 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 lado Brazos, 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 lado, 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 lado Señalo, señalo Arriba, arriba I believe, I believe, I believe, I believe Y uno, dos, cadera, cadera, corazón, 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 corazón Un lado El otro Y lo, 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 lo Muy bien Eso es todo Nos vais a seguir por la coreografía Es muy fácil y muy simple para que podamos bailar junto con los niños Tenemos poco tiempo, hasta el 5 de julio Pero yo sé que la podemos aprender ¿Sí? Muy bien Vamos a bailar nuestra canción entonces ¿Listo? Muy bien Levantimos brazos Muy bien Un, dos, tres, brazos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!